estamos viendo la final de la américa contra el curazul uno a uno encuentran una imagen que me echa el centro sobre el tiempo cumplido está el empate drama absoluto Lenny tuvo el empate y no lo pudo empujar en el segundo palo otra vez tus mamadas el balón va en el centro del campo la consigue Fidalgo Fidalgo Legonces, atención, el intento va directo contra Mieeeel para mí es una acción completamente temeraria el empate y Pepe sus canales y un corto que llega a rebote lo de altura la tapa para la torre la torre, la torre, la torre con Robón en cambio posición con Valdés, la deja en el rebote, Valdez despega va a pasar el cedo, un nuevo de que no está pegado arriba, sigue el balón primero ya es el dos Este es el de este este es elpleo la consigue Rivero, aquí está Sepulof aqui nos ha rotado aqui nos ha rotado ¡Ahhh! ¡Yo te pude! ¡Ahhh! ¡Venga! 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 Estamos viendo la final de la América contra el Curazul. Uno a uno. ¡Ah, no! ¡Ja, ja, ja! En la ceniza... ¡Ja, ja, ja! ¡Venga! ¡Beleta! ¡Beleta! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ah! 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 ¡Me marcó fuerte cuando CoraBeebie estaba gritando como loco! ¡Ey! 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 ¡Ey, chico! ¡Apárateééééééé! ¡Están américa, estén américa! ¡Bien parado! ¡Bien parado! rotundamente en el tocando rotondi ya se fue rebasado sigue en américa sale rotondi, piden penal, piden penal, penal hay penal para el américa rotondi venía entrando, rasguñando, jaloneando, barriendo, cansado metió la barrida tardía, piden segunda tarjeta la amonestación buena tío, a favor del américa va a revisar, va a revisar, va a revisar, va a revisar como no va a tener polémica Chacón, porque se muero por supuesto que hay que revisarla aquí la situación Chacón sería, encuentran una imagen que me eche para atrás la decisión la decisión que yo he hecho, que esa es la parte bravo parece que es final de gol gana aquí se va preparando entonces Alcedo mete nervio silbatazo del gato llega Henry, va contra Mier se lo toma con calma Henry Henry prepara Henry gol 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 del américa aprecio oh no mames madre santa gol 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 gol